Dile a tu nuevo amor que en mi diccionario no existe la palabra odio Dile a tu nuevo querer que en mi diccionario no existe la palabra odio Porque yo sí sé perder, te juro que sé perder Si hoy he perdido, no importa, no importa Porque yo sí sé perder, te juro que sé perder Si hoy he perdido, no importa, no importa Mira que todo lo que brilla no es oro y no te engañes fácilmente Tú dejaste mi corazón lleno de herida y no hay remedio pa' curarlo ¿Qué tal mis amigos? Les saluda su servidor Antonio Baldeón Bueno, modestia aparte, creador de esta obra musical, mi diccionario Que me abriera la puerta de par en par del Perú y de muchos lugares del extranjero Y feliz, contento, cumpliendo en este año 50 años de vida artística Compartir esta alegría, esta responsabilidad de difundir la música folclórica, nuestra cultura Desde 1965, iniciando mi carrera artística con Los Sangreídos de San Mateo Y hoy, por hoy, pues, desde 1973 a la actualidad Trabajando con mi propia agrupación, Los Sangreídos del Perú Con Rosita Cordero, Perelina Arrimac Nuestra inseparable pareja Cumpliendo este gran cariño Difundir la música de mi tierra linda, San Mateo de Huanchor Bueno, en esta oportunidad vamos a hacer un recuento De cómo llegó, para inspirarme del tema, mi diccionario Conocí un gran amigo que trabajaba en la empresa fonográfica conmigo Me invitaba siempre, continuadamente a su casa Íbamos a almorzar con una pareja muy bonita Con su, en ese tiempo, su esposa, por decir Y bueno, llegó un tiempo donde la empresa del disco Ya cambió su formato de vida Entonces ya empezamos a sacar los cassettes Y nos separamos Y después, no, a un tiempo de un, seis meses Voy a visitarlo Y ya no encontré a mi amigo Encontré a otra persona Pero encontré a la, a la esposa Y, pero con otro, con otro compromiso Pero fue tan Fortuito el asunto Que ella me invita a A ver a dónde se encontraba Mi amigo Y me llevó Y justamente se saludaron Conversamos Y Vi que tan fácil es, ¿no? No tener peleas Por eso ahí salió Dile a tu nuevo amor Que en mi diccionario No existe la palabra odio Porque siempre había una amistad Y un cariño Y bueno, pues si le tocó perder Pues le tocó perder Pero mira que todo lo que brilla No es oro Porque así es la vida, ¿no? Así que hay que sentir El, el mensaje El tema y por eso que siempre Lo puede cantar un varón O una dama Y con mucho cariño Para ellos está hecho Este hermoso tema Mi diccionario Agradezco profundamente Al canal de Abdaiz Por darme la oportunidad De transmitir mi cariño Y mi respeto A todos los intérpretes A todos los intérpretes Músicos Bandas de música Instrumentos típicos Cantantes del norte Centro y sur Que han tenido a bien De interpretar esta Obra musical Que me han dado Pues la oportunidad De que sea conocido A nivel nacional E internacional Y al mismo tiempo También agradecer A la institución De la Asociación de Autores Y Compositores del Perú Que de una u otra forma Abriga la esperanza Para seguir adelante Y en estos 50 años De vida artística Mi apretón de manos Y que sean los éxitos Muchísimas gracias Por todo el gran cariño Que han hecho por mi persona Éxitos y recuerdos Joya musical Con la primera voz De San Mateo Rosica Correro Pelegrina de Rima Dile a tu nuevo amor Que en mi diccionario No existe No existe En la palabra odio Dile a tu nuevo amor Que en mi diccionario No existe En la palabra odio Porque yo sí sé perder Te juro que sé perder Si yo ya he perdido No importa No importa Porque yo sí sé perder Te juro que sé perder Si yo ya he perdido No importa No importa Mi diccionario Aquí está tu obra Tu joya musical Antonio Valdeón Y lo baila Y lo goza Todo el Perú Ahora Eso Eso Dile a tu nuevo amor Que en mi diccionario No existe En la palabra odio Dile a tu nuevo querer Que en mi diccionario No existe En la palabra odio Si hoy me ha tocado llorar Porque he perdido Tu amor Mañana reiré En brazos de otro querer Si hoy me ha tocado sufrir Porque he perdido Tu amor Mañana gozaré En brazos de otro querer Y como lo canta Arequipa Chivay Con curaque No W Pero Y civilización No 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 No